¿Qué es el tema de la gente? ¿Qué es el tema de la gente? De verdad, Dumas es un problema de nunca acabar. Ya venimos de casi dos elecciones. En el 2019 se abrió un app para que uno se pudiera registrar y tener ese tipo de, ¿cómo se llama? De falencia de saber cuándo uno iba a votar, en qué mesa y adecuaciones. Y la verdad que nos sorprende, nos sorprende en estas elecciones que un sinnúmero de compañeros de varios circuitos pasaron penurias para poder ir a sufragar su voto y hacerlo en condiciones que, guau. Ayudarlo a subir a un primer piso, la mesa no estaba lista, las adecuaciones en la escuela, las instalaciones, guau, mal, pésimas. A un lado de eso, el compañero Yair, Yair Herrera, de la Fundación Valor de Vivir, solicitó una reunión con el licenciado César Cambras, del Tribunal Electoral, en cual ahora, en pocas horas, vamos a reunirnos y a ver esos temas, porque muchos de nosotros estábamos registrados en el Tribunal Electoral y ya sabían de la problemática y sabían que íbamos a meter el tipo de discapacidad que teníamos y de verdad se pasó por alto totalmente el tema de inclusión. Imagínense, los compañeros ciegos, los compañeros mudos, o sea, cómo iban, o los que iban acompañados, o sea, la problemática era en grande, hermano, en grande, ¿verdad que sí? Ustedes se van a reunir con el Tribunal Electoral, ¿hay alguna propuesta por parte de ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, uno, a darle las incidencias de todo lo que sucedió a nivel nacional, dos, a proponerle, porque creo, si no me equivoco, yo tienen una oficina de equiparación de oportunidades y creemos que con una oficina así no debería estar ocurriendo este tipo de cosas. Te explico, por el caso mío en específico, yo voté en Panamá School, en circuito 8-3, y mi mesa quedaba en un primer piso, Duma. ¿Te imaginas? Entonces imagínate, la propuesta del tribunal en el momento era bajarme la mesa con los jurados de mesa para votar abajo, para después subirla. Imagínense, ¿qué se hubiese pasado ahí en esa bajada o subida? O sea, el tribunal tiene que tener todo eso imprevisto. Ah, yo hice un par de compañeros ahí, amistades, me ayudaron a subir, me ayudaron a bajar, poniendo mi vida en peligro, ojo, porque imagínate, hubiera una caída o algo, ¿y quién iba a ser responsable de eso? Si bien es cierto, apelamos a que los magistrados del tribunal electoral pongan luces sobre el tema, y que no se vuelva a repetir, me imagino que más adelante vendrán primarias de los partidos, nuevamente se va a agitar el tema de la política en cinco años, o sea, queremos que esto no vuelva a suceder. Sí, creo que lo más lógico es que en cada centro de repente habiliten en la planta baja, no sé, una mesa especial, digo, sería lo más lógico para esto, ¿no? Sí, en el 2019 no fue una mesa que todo el mundo usaba en la planta baja. Lógicamente no sé cómo se pasó por alto, porque yo en el 2019 voté abajo, y en este 2014 me ponen una mesa arriba, habiendo yo, mi persona, a veces registrado en el tribunal contigo, y dando mis datos de todo mi tipo de discapacidad y todo lo demás, y se pasó por alto eso, y la mesa la mandaron arriba. ¡Guau! El compañero Yair, imagínense en el chorrillo las penurias que pasó, y sin decirle que a él lo amenazaron si no votaban por un candidato X y no lo subían. Así que puedes imaginarte el tema de que uno sufre, uno tiene una discapacidad, y aparte las barreras actitudinales de la gente que no colabora. Entonces es un tema de que el tribunal ley tiene que poner ojo y se garante de que nuestro voto sea un voto que pueda, tú sabes, ¿no? Ser sin obstáculos y sin, o sea, como cualquier otro palameño. Esto es de un ser miserable, ¿no? Porque al amigo Yair le condicionaban el voto para poderlo subir, quedando en una silla de ruedas, imagínense. Correcto. La verdad que triste, porque le decían, si no votas por fulano, no te vamos a subir. Él tuvo que llamar a compañeros de acá, del área de Calidonia, que fuésemos a asistirlo allá para que lo subieran, votaran y bajaran por ser simpatizantes. Es un alcalde que no vamos a mencionar, el alcalde que apoyamos, y si bien es cierto, como él no apoyaba allá, wow, fue impresionante. Pero bueno, nosotros seguimos aquí haciendo incidencia. De verdad que la idea es que gracias por abrirnos el espacio en el canal y que pueda mejorar esto por parte del tribunal electoral. A pocas horas ahora de la reunión esperemos que nos tengan alguna respuesta del por qué pasaron esas cosas y vamos a mejorar, de verdad. Que se mejore, ¿no? Que se mejore todo. Oye, Alberto, cuéntame algo. Cuéntame algo, este jueves también se va a reunir con el personal de MiBus. Todavía mantienen problemas con el transporte. Es correcto. Recuerda que habías hecho un último reporte, un reportaje que nos hiciste, y la verdad que nada, nada ha mejorado. Si bien es cierto, estábamos, como quien dice, dormidos con el tema de la política, pero ya nos toca movilizarnos. Tenemos una reunión previa con los amigos de MiBus que todavía el elevador nada que ver. La atención es, wow. Es en qué estación, ¿eh? En qué estación no funciona el elevador. Cinco de mayo. Cinco de mayo. Qué verdad. Y trabajar en el tema de concientización, la cultura, y bueno, antes de que entre la otra administración, el otro gobierno, esperemos que nos mantengan puertas abiertas también y ayudarnos a mejorar algunas cosas, que al final todos somos panameños y tenemos que remar para el mismo puerto. Oiga, ¿qué esperan ustedes de la nueva administración, Alberto? Por lo menos tú, pues. ¿Qué esperan de la nueva administración? Espero que las cosas mejoren en el tema de accesibilidad y de inclusión. Esperemos que esta administración mire más de cerca los temas reales que acaben un poquito más con la burocracia en el tema de discapacidad, porque imagínense, a nosotros nos toca difícil cuando es un tema de trámites y papeleos. Con una secretaría metida allá en la boca, con instituciones que nos dicen tienes que traer, tienes que traer, sin tener empatía y ver nuestras condiciones. Muchos de nuestros compañeros a veces vienen de Chorrera, vienen de la 24, de San Miguelito, a traer papeleos y por un solo documento. Muchas veces no les reciben los trámites. Entonces, apostamos a que esta administración que viene sea un poquito como más empático o haga los trámites vía internet o vía web, que ya vamos avanzando en ese tema. Y que de verdad, muchas veces, Duma, nuestra discapacidad no va a variar. Y nos dicen que no, hay que traer diagnóstico médico cada año. Imagínate qué nos cuesta eso. Un mes que nos los den para poder entregarlo porque la burocracia y el trámite te dice una silla te puede durar de un año y medio hasta dos años. Muchas veces a compañeros que se han muerto esperando su silla cuando sale. ¿Qué tienen que hacer? No recibirlas. Y es triste, es triste ese tema de la burocracia. Esperemos que esta nueva administración, el señor presidente, mire de cerca ese tema burocrático y que bueno, desearle de la mejor de las vibras para que este país pueda mejorar en el tema de inclusión y de accesibilidad más que todo, porque nosotros andamos todos los días en la calle y nos es difícil. Es como una selva. No sabemos si vamos a regresar o qué, porque estamos arriesgados en las calles. La gente no es empática. Hay miles de barreras. O sea, es una cosa impresionante, pero esperemos que bueno, se puedan dar las cosas y que ponga gente correcta en las instituciones que tienen que ver con el tema de discapacidad. Bueno, como no, Alberto Martínez de Inclusión Somos Todos conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Alberto. Muy amable. Saludos, Dumas. Gracias. 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 Gracias.